hola amigos de youtube esto es lego creations una vez más y bueno estamos en otro tutorial lego y pues esta vez esta vez les enseñaré a hacer un lavamanos para que se bañen para que laven sus manos o trastes como como sea pues bueno comencemos bueno en sí su diseño no es muy difícil se requieren muchas piezas simples bueno vamos a necesitar esta de 2x4 y le vamos a añadir una de 2x4 que en sí sería de 3x4 pero creo que no existen en sí le vamos a agregar estas de 3x3 en las esquinas orellas para que se queden unidas así como si fuera una W no es verdad una M no tiene forma de algo que yo conocía ponemos esta pieza de 2x1 así y le ponemos esta plaquita y esta que tiene como de ladito y ahora le ponemos estas llavecitas yo antes no tenía pero me compré un set que ya estaba a punto de descontinuarse y lo encontré pueden ponerle dos esta roja que podría simular el agua caliente y esta amarilla que es el agua fría en sí bueno iba me hubiera gustado tener una azul el problema es que pues no sé donde vengan azul o no sé si existen y bueno le ponemos estas piezas si es que las tiene esto ya sería como un poquito aparte estas piezas que podrán simular el agua aquí dentro y otra cosita uno de estos tipos platitos como si se estuvieran lavando bueno tienen dos funcionalidades pueden ser lavamanos o lavastrastes y listo bueno esas podrían ser sus dos funcionalidades y bueno yo les quería decir una cosa más sobre lo que sería el especial 20 suscriptores yo sé que ya llegamos a 20 suscriptores el problema es que os iba a invitar a Cholololo Gaming y Cholololx este, bueno en el ahí aparecieron un video en el link se los dejo en la caja de descripción aquí abajo bueno, abajo de su pantalla, no abajo de mi es, y pero no pude invitarlos que sería este fin de semana así que sería la próxima semana no se preocupen, no va a ser cancelado es más hasta, voy a invitar a otra persona más, pero no les voy a decir o no pueden verlo en lo que sería el trailer de 4Gamers el primero bueno, les voy a aclarar bueno, solo les voy a decir una pequeña pista de lo que sería el trailer de 4Gamers bueno, 4Gamers se trata de un proyecto que se está realizando por Cholololx que bueno, ahora es de Master Shift Creation va a tener un canal no sé si ya lo creo creo que no se ha subido videos pero ya va a crear su canal así que cuando suba sus videos suscríbanse y vayan inspirando a la cita y Chololologaming ahora es este Chacho Gamer pero su canal se llama Chacho Gamer Playing algo así creo que yo recuerde y Roman Squash sigue siendo el mismo que serían pues Roman Squash pero bueno ellos creo que es lo más probable que salgan en el especial 20 suscriptores y son parte del proyecto 4Gamers así que bueno aquí sería todo por hoy espero les haya gustado este video este fue el video de hoy recuerden no no se cancelará el especial 20 suscriptores y yo sé que dije en el video anterior que no si en el video anterior que fue el saco de boxeo no ante anterior que el siguiente video sería de para cartoon youtube pero no me respondió creo que no vio el video ese y no pues ya bueno mejor lo cancelé no que iban a verme como si le hicieran ay que le pasaste lo cancelé y bueno yo lo cancelé y a ver si me responden se lo haré pero bueno bueno esto sería todo por hoy espero que les haya gustado recuerden den like compartan hagan sus preguntas peticiones suscríbanse en mi canal yo los veré en el próximo video chao 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 chao